¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Diego Gramajo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de El Tesoro Que Nadie Quiere, el tercer disco de la banda 107 Fábulos. En los vídeos anteriores estuve hablando un poco sobre los inicios de la banda. Si les interesa, vayan a los enlaces que les dejo en la descripción o en la etiqueta que les dejo aquí arriba. Y mientras van a verlos suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo y ya que están vayan y síganme en Instagram. Este disco fue grabado en los Estudios Moloco por José María de Agostino, igual que su segundo disco, pero esta vez la producción fue a cargo de José María y Guillermo Ruiz Díaz junto a la banda. Este disco se editó en el año 2011 en formato EP y la repercusión de este disco significó la convocatoria para tocar en el Festival Internacional Personal Fest, juntos a bandas como The Stroke y Sony Youth. A partir de ahí inician giras por Chile, Uruguay y por toda Argentina. En el año 2013 hacen una serie de presentaciones en España que terminan con dos funciones en el Primavera Sound de Barcelona. Como tomado al éxito de Creo Que Te Amo, la banda fue convocada para tocar en el Primavera Sound de Barcelona, donde la banda hizo un show íntimo para no más de 100 personas que concurrieron a la Sala Apolo de Barcelona en el marco del festival. El Tesoro Que Nadie Quiere es la tercera entrega de Los Fautos, con ocho canciones en algo más de 15 minutos, que vuelven a transitar el mismo estilo de sus primeros dos discos. En este disco volvemos a encontrarnos con canciones indies y con letras que le deben mucho a los paisajes de la ciudad de La Plata. Un redesflejo de esto es Panchito en Hawái, cuya letra es un extracto de Las Tardes de Francisco López Merino, que fue un poeta platense y un personaje recurrente del imaginario de la banda. Y la música es de Diego de Arregrán, ex cantante de Massinger, banda platense de la que hablamos en el vídeo anterior, donde estaba Javier Cistirripol y donde también tocaban Guillermo Ruizdi y Gustavo Monsalvo de El Matón Policía Motorizada. Volviendo al disco, hablando con Javier Cistirripol, uno de los integrantes de la banda, me contó una anécdota que fue que a este EP lo hicieron tras recibir una oferta de una fábrica de CDs y que aceptaron si tener en cuenta si estaban listos o no. Y como último dato de color, la página IndieOi hizo un listado de los 50 mejores discos del año 2011, donde puso a este disco en el puesto número 48. Bueno, como siempre les digo, para poder escucharlos les dejo el enlace en la descripción, en Spotify, en Youtube y en VATCAM y si los quieren descargar este disco, todos los discos de los Faunus ellos los tienen libre para descargar. Bueno, como siempre, les muestro el disco. También, igual que ese segundo disco, es una caja de cartón. El disco con imágenes y ilustraciones que están muy buenas. Toda la información de la grabación del disco, los integrantes, los contactos y las canciones del otro lado, las letras de las canciones del lado de dentro. Acá aparece un sobre, pero no lo es. Adiós. Bueno, ya saben, si les gustó este video, pónganle me gusta, comenten, compartan con sus amigos y síganme en mis redes. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.